Ideas contra el hambre Llevamos el tratamiento contra la desnutrición al centro de la comunidad gracias a los agentes de salud. Son personas elegidas por la propia comunidad, en su mayoría mujeres, que gozan de un alto reconocimiento. ¿Por qué es importante? Solo uno de cada cinco niñas y niños tiene acceso al tratamiento contra la desnutrición. Llevando el diagnóstico y el tratamiento a la propia comunidad, podríamos duplicar el número de niños y niñas atendidos. La desnutrición aguda severa mata cada año a más de 3 millones de menores de 5 años. El 97% de los pequeños que reciben tratamiento salvan sus vidas. ¿Cómo nació la idea? Durante 12 meses se compararon dos grupos que recibían el tratamiento de la desnutrición aguda severa en Mali y Pakistán. Por un lado estaban las niñas y los niños que recibían el tratamiento habitual en los centros de salud. Por otro, los que recibían tratamiento a través de los agentes de salud comunitarios. Los resultados de la investigación evidenciaron que La probabilidad de abandonar el programa es la mitad en niñas y niños que reciben tratamiento en sus comunidades. Los pequeños con desnutrición son tratados de forma precoz y con menos complicaciones. Las familias utilizan la mitad de tiempo y les resulta más accesible económicamente. La idea ha seguido creciendo y entre 2017 y 2019 hemos aumentado nuestra intervención en Mali y hemos llegado a otros países como Mauritania, Níger y Kenia. Los siguientes pasos para seguir luchando contra la desnutrición aguda severa son colaborar con gobiernos fuertes que se apropien y lideren esta nueva estrategia establecer alianzas con universidades y personal académico que compartan su conocimiento trabajar con personal de investigación local que nos permita adaptar las acciones a los contextos donde trabajamos Aliarnos con gobiernos, ciudadanía y empresas valientes y con compromiso que apuesten por formas innovadoras como esta para combatir la desnutrición Buscar nuevas alianzas científicas y seguir llevando la iniciativa a más países Seguiremos buscando soluciones contra la desnutrición que incorporen enfoques antropológicos más aceptados entre la población ¿Nos ayudas a seguir innovando? Comparte, colabora o envíanos tu idea